Los enemigos están capturando una zona Usted es letal con eso Capturando Zona perdida El equipo está cerca del dominio total Veámoslos intentar tomar nuestra zona Uno de los muestres está capturando una zona Tu equipo está cerca del dominio total Tu equipo tiene el dominio total Se aproximan nuevas zonas Los enemigos están capturando una zona Zona perdida Es suya, ahora lo mantendremos Granada de plasma bien posicionada Tu equipo está cerca del dominio total Por allí, enemigos a la vista Granadas de plasma adquiridas Uno de los muestres está capturando una zona Un aliado capturó la zona El enemigo está capturando una zona Un aliado está tomando la zona Uno de los muestres está capturando una zona Un aliado capturó la zona Un aliado está capturando una zona Marqué a uno El equipo tiene el dominio total Se aproximan nuevas zonas Un regalo se aproxima desde los cielos Hay zonas listas para capturar El enemigo está capturando una zona El enemigo tomó la zona El enemigo tomó la zona Esto solo está fuera de una rostra El enemigo tomó la zona Y al enemigo está capturando una zona No hay zonas 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 Una zona capturada Uno de los muestres está capturando una zona Una jugada atrevida Este grupo ahora se encuentra ensamblando Estamos en tiempo extra. Haz el puente, Spartan. ¡Cuiden mi espalda! El aviado está tomando el sol. Un regalo se aproxima desde los cielos. Un aliado está tomando el sol. ¡Los objetivos están por allí! Otra victoria, Spartan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!